¡Pura! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Brody, Brody, quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Bora, bora, quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vete ya, vete ya! ¡Vuelve otro día! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡El gatito quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Vuelve otro día más! ¡Hoy queremos jugar afuera! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Tal vez podamos divertirnos más en un día lluvioso ¿En serio? ¡Guau! Lluvia, 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 estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!